Bueno, y una de cal y una de arena para divididos. La banda viene de hacer seis estadios obra, le fue muy bien. Sin embargo, ahora tuvieron un pequeño inconveniente, un accidente doméstico que hizo que tuvieran que suspender el show que van a dar el próximo 23, este sábado, en Chile. Ellos iban a estar en el Festival Rec, en el vecino país. Sin embargo, Diego Arnedo tuvo un accidente doméstico y entonces la banda emitió un comunicado donde explica al pueblo chileno que no van a poder tocar este sábado. Y Ricardo Moyo también habló y en sus redes sociales contó que su compañero había tenido un accidente doméstico, que se luxó la cadera, pero que está bien de salud, solo que tiene que hacer 20 días de reposo, por lo cual van a tener que cancelar esta fecha. Así que se va a recuperar, pero 20 días en casa.